Yo no soy El que vive a tu lado Ni tengo derechos Yo no soy El que besa tus labios Y anida en tu pecho En mi vida No tuve la suerte De poder tenerte Y hoy daría mi vida Y lo poco que tengo Por volver a verte Volver a verte Saber que no eres Una sombra de mi mente Tocar tus manos Embelezarme con tus ojos Al mirarlos Volver a verte Para saciar esta ansiedad Que ahora me muerde Buscar pretextos Para vivir cerca de ti Y con placerte Volver a verte Yo no soy El que a diario te mira Y me muero De envidia Yo no soy El amor de tu vida Quien te mima Y te cuida En mi vida No tuve la suerte De poder tenerte Y hoy daría mi vida Y lo poco que tengo Por volver a verte Volver a verte Saber que no eres Una sombra de mi mente Tocar tus manos Embelezarme con tus ojos Al mirarlos Volver a verte Para saciar esta ansiedad Que ahora me muerde Buscar pretextos Para vivir cerca de ti Y con placerte Quiero volver Volver a verte Tocar tus manos Todas las salinas En la sombra Nosotras Tocar c Tocar Tocar Es Tocar